El momento preciso de la partida, mi pareja, Colento Corozol, Super Indy, se sale del grupo, Kosawi, afuera salta en la punta, Supango por el medio, demostrando velocidad, también está demostrando velocidad Zuckerberg, Zuckerberg por el medio, se va al comando, Supango segundo, Kosawi corre tercero, adentro tenemos tratando de abrirse paso a Jeff Corbett, después está buscando paso afuera, Provócame cuando van buscando los últimos 700, Zuckerberg tiene la punta, Supango segundo, Kosawi tercero, ella escorbe en el real y Provócame avanzando afuera, Campanile asoma por el medio, cuando van buscando los últimos 500 metros, la lucha continúa, Kosawi en el medio, Supango adentro, Zuckerberg y Provócame avanzando resueltamente afuera, de atrás Campanile, y hasta en la recta decisiva, la lucha continúa, Provócame por fuera, dominando el comando, en el segundo lugar está Kosawi por el medio, trata de presentarse Corozol en los últimos 200, Provócame, está sacando Pampa, tiene 8 o 9 cuerpos de ventaja, Corozol y Supango luchan por el segundo, alopando la segunda, Provócame, el segundo puesto, lo tiene ahí, Supango sobre Corozol, después Rebelde, Kosawi, como debe ser, más atrás está arribando Espiga de Nardo con Super Indy y Zuckerberg.